No, sinceramente. Y bueno, hoy he hecho pequeños tractors por aquí, pequeños tractors por ahí. He conseguido ya por fin una amiguita, un fusil. ¿Un fusil? Sí, una cara... Sí, 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 sí. Es que cuando estuve en Rusia conseguí una alemana, ¿cómo se llama? Una carabina de asalto. Una carabina especial, joder. ¿Sabes lo que te digo? ¿La G36? Sí, justo, la G36. Es alemana, sí. ¿La G36? Ajá. Estamos desquilocando el modelo, yo creo. Es posible. Vale. Es posible. Hay uno muy parecido, pero concretamente este sí que es alemana. ¿Sabes? Y bueno, pues he conseguido una que... Con trabajo, esfuerzo y dedicación, supongo. ¿Te lo han dado como un modo de recompensa? Sí, se podría decir que sí. Vale, cuando estén hace... Mira la parte positiva. Te dan algo de comer. Al final es para eso, para lo que se trabaja, ¿no? Sí, pero si estás trabajando en algo que no te llena... A lo mejor puedes hacer las cosas como la gana, ¿entiendes? Exacto. Hazme caso que lo sé, pero... Ahora mismo, por todo lo pasado, es la única salida que... Que tengo. ¿Sabes? Vale, sí. No se pensaba que eras tú. Te había visto el otro día y no tenía ni idea de que eras tú. Ya, me doy cuenta. Hay veces que... Bueno... Me gusta más escuchar que hablar. Creo que tenemos algo en común, ¿verdad? Es posible. Nos vemos después, ¿vale? Ok. Dove, Daniel. ¡Pum! jajaja yo, yo he conseguido he conseguido hablar con Rosa con Lady, vamos lo he conseguido jajajaja jajaja 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 Gracias. ¿Eso qué? ¿Qué? 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 Ah, que estoy por aquí. Escúchame. Iba a mandar un mensaje. ¿Es de pago? ¿Es free? Y en el caso de que sea de pago, ¿cuánto cuesta? ¿Coño, está tirada de precio? Ah, este puede ser... Este creo que... Este creo que lo vive en alguien. ¿Es posible? Cuidado, ha cambiado mucho, ¿eh? El precio. Estoy por... Hostia. Mira... Tengo que ver... Para taggear... Es que... Me pasa una cosa. Estoy por comer... En... En... En rol. ¿Sabes? En plan... Comer yo, pero comer con el rol. Porque hoy... Yo... Mira, hoy me comprometo, ¿vale? Hoy... Hoy... Apago móvil. Hoy no salgo. Hoy no descanso. Hoy... Voy a ser buen amigo... Y me voy a quedar aquí. Y voy a ir a la mierda esta de las motos. Va a ser buen... Buen friend de esos. Y buen hermano. Y.... Oye, por favor, que me pone ahí. Espere cuatro segundos. Han pasado muchos segundos ¿Vale? A ver, gracias Pero déjame ser Un poco dramas ¡Ahí! Bueno, vale Ok Por cierto, creo que voy a tener una Una radio secundaria Que solamente le voy a dar a Alex Y a Kira Somos Somos el trío calavera, eh Yo tengo ansiedad De mi ansiedad A ti te da la depre Y de la depre a Eloy Bueno Hola, brother Buenas De culpa, una preguntita ¿Me puedes hacer un favor? Dime, dime A ver si puedo ayudarte Apreta Musculito ALT y ve si me sale Al ladito de mi ID el VIP Que me acabe Si que no lo tengo Pues espérate un segundito Que tengo que hacer una cosa justo No, dale Deja pulso ALT y ahí te sale Vale, es que yo tengo un problema ¿Vale? Porque justamente Lo que todo el mundo puede ¿Sabes a lo que te refiero? A mí nunca me ha salido No sé por qué No, dale tranquilo No pasa nada O sea O sea Te lo juro Este es lo peor Porque no es la primera vez Que me pasa Y es como ¿Cuál es el número favorito? ¿Por qué no puedo? Vale, tranquilo A ver si no he preguntado Venga Es verdad Eloy ¿Tú me puedes ayudar con eso, tío? Es que A mí no me sale nunca El de nadie Coño, hola Eh, ah Hola Hola, hola ¿Me escuchas? Te escucho Vale ¿Cómo? Bueno, pues ya se ha muerto Sí Me ganas no me faltan, eh Ah Ah, bueno Es que No sé Y hasta Y hasta cierto punto Te lo entiendo, la verdad Hola 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 Escucha Al final ¿Al final encontraste Tu coche o qué? Ah Bueno Fobal No Y Malas otras Otras malas noticias También A ver Pero Por favor Si me vas a hablar Quédate quieto Joder Vente, vente, vente Eso Que le sigamos Solo que Va el cabrón Con tremendo chicle Va el cabrón Vale En resumen En resumen Buenas En resumen Que Me falta Diez monedillas Pa' pillarme el bebé Vale Que vale Pues ya Aguanta diez días Varias recompensas Si lo tienes Claro Tampoco mucho drama No Lo que voy a hacer Es Chino farmer Me duermo Me despierto Me duermo Me despierto Me duermo Me despierto Creo que no lo estoy entendiendo Las donaciones del ayuntamiento Voy a reclamar Las donaciones del ayuntamiento Que va a estar Durmiendo mucho Y eso va a hacer Que los del ayuntamiento Le digan Venga va Te damos más dinerito Exacto Ahora está activado Ahora Siempre lo tengo desactivado Si Me has puesto a maíz De una locura Oye Me estáis dando envidia Este hombre Me da envidia Siempre está Con el puto Traje Pero Pero que te crees Escúchame Que te crees Que estamos En el En el 1900 Si Bueno Espérate Espérate Vamos a poner el traje Luego me voy de motera Venga va Espera Si es que Tu puedes Listo Vámonos Chicos Si es una más alta Me encanta Pero Los sicarios han llegado Canario Un momento Tengo color con estos dos Porfa Gracias Gracias A ver Comenta No No Si era para que se puse Lo suponía Pero es que todavía podía escuchar No sé No me quedan bien las corbatas No me quedan bien las corbatas Nada te lo digo yo De todos modos Tengo que hacer un cambio De este traje Porque si te das cuenta No tengo lo de la pistola Siempre me gusta tener lo de la pistola No lo estoy pensando A veces pensar mata Ten cuidado Alex Del 1 al 10 ¿Cuánto quieres a Luigi? Bastante O sea Él no me ha hecho nada ¿Y a tu hermano? ¿A mi hermano? Sí A ver Como es adaptado Tampoco me importa mucho Vale Es igual que mi hijo Yo lo que os iba a decir Gente No sé vosotros Pero a mí me pone muy nervioso La radio de esta gente O sea Yo voy a empezar a utilizar otra Vale Porque ¿Ya puedo o no? Todavía no Porque es que ya te digo O sea No 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 me mola estar Por ahí Y de repente Escuchar Como básicamente Están Poco más Y diciendo hasta Su DNI ¿Sabes? Sí ¿Cuál radio entonces? Eso No hace turno por respuesta ¿Eh? Que no hace turno No te la voy a decir Por respuesta Ah no 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 te preocupes Si lo que iba a decir Justamente es que Era para vosotros dos Eh 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 Creo que puede hacer Un truco de magia Creo que puede hacer Un truco de magia ¿Sabes qué truco de magia? ¿Cuál? Jujá A poner Vale ya estoy Que se conoce Que me ha dado Un Algo Vale Eso es lo que Tenemos que pensar A ver ¿Te parece Ver la 316? Vale Un segundo No tenía algo Este peso Un segundo Vamos a probar Una bola Previate Previate Vale Qué rabia Escúchame Si no es del 1 Y no es del 2 Buena paja Yo pues sé Tío Qué rabia Ah La que ha dicho Este hombre La 3 Ah La que has dicho tú 3 316 Bien Es que yo Llevaba varios días cansado Solo que Hoy ha sido el culmen De decir Vale Creo que si se lo digo Me voy a decir Sí Hostia Y voló Cuidado Hostia Mal timing Mal momento Para decir Soy ágil Ha dicho Soy ágil Mientras Literalmente Se estampaba Cállese Cállese Cállense Bueno pues A partir de hoy Yo creo que eso Es lo mejor ¿Sabes? Por cierto Alex Voy a cambiar Mis ajustes A un nuevo modus Operandi ¿Vale? Por cierto Recordar Eh Eh Voy a En el robotito Susurrar Los hombres Sí, sí, sí Susurrar Porque Ah vale Es que te he escuchado Muy alto Por eso te decía Ya Pero aunque no te lo crees Siempre Vale, vale, vale Yo lo digo por si acaso Póximamente Mi nuevo modus operandi Va a ser Voy a poner un radio Alrededor vuestro Y voy a defender Y voy a defender Ese radio En mi mente Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Contigo no Con él sí Pero digo Antes Ahora lo había ampliado ¿Sabes? Y había dicho Bueno Voy a defender A mi familia Yo que era No soy mi familia Es más Para mí Están muertos Ahora vuelvo Ah, ok Pues ya me he dado Buena tarde Eh, no Buenas de noche Bueno Eh Pues Pues no sé Quiero un porro Tengo unos juntos Pero no Eh, yo también Como buen químico Sí Yo sin químico Tengo coca También Por si quieres Yo que sé Yo tengo cuatro de meta Ah Eh Yo Hoy iba a estudiar más Pero Por todo lo pasado Dejémoslo en que Me Me quedé un poco Otra puesto Ah, bueno Eh Me Me quedé con Me quedé literalmente Con la radio Esperando a lo Venga Venga, venga Venga, venga Espérate que me ha dado Me ha dado un revés El brazo, eh Ahora Ella no era un brazo No sé de qué me estás hablando Vamos a matar zombies Necesito matar 30 Ah, pues Pues sí Todavía Pero no habíamos ido a matar Ah, no Es verdad Todavía no habíamos Es verdad Es verdad Nos fuimos a Entró la depres Es verdad Es verdad Íbamos a ir a matar zombies Pero de repente Digo No Me queda bien la navaja La verdad es que La verdad La verdad es que sí Pero ten cuidado No vayan a ser los militares Que se ponen nerviosos Se dejó mi navaja En la zona Pues 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 venga Vamos En un moment Y ya está Vale Vamos de moteros O de mafiosos De mafiosos Ven Yo me voy Yo Yo voy a pillar Mi Mi traje Que no quiero mancharlo Tú Tú sabes lo que Pero tú sabes lo que cuesta Tú sabes lo que cuesta Limpiar este traje Es que No tengo traje de motero ¿Qué quieres que haga? Yo tampoco es que vaya de motero Yo Voy de De Mi Mira esto ¿Ves? Ella sí que va de motera Yo voy de 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 motero Bueno Me había dado Oye Me 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 dejarías ir Con la moto Que moto Va a ser Pues la única Que tiene una calavera Y un esqueleto En la espalda Que representa Mi vida Corta y huesuda Eso parece otra cosa Más que tu vida Pero no vale Mis ganas de vivir No Venga Déjame la moto Coña No Voy a por una cosa Eh Kira Una cosa ¿Dónde estás? Porque no estamos en taquillas A ver A ver Ahora estoy yendo Para Para lo de coches Ah vale Bueno pues luego te digo Pero ¿Cuánto te cuesta a ti Hacer Vendas? ¿Cuánta tela era? Cuatro ¿Cuatro de tela? Estoy detrás Ah vale Es individual Buena suerte Vete con él Vete con él Hola Tengo un video Coge Tengo un kit aquí O tengo Eso te iba a decir John ¿Me debes un kit? Claro Tengo un kit Tengo el Zanabel Venga A tope Amonos ¿Qué pasa? Y esos coches Una pregunta Tampoco va a quedar otra La grúa está más rápida Espera ¿Tú estás en radio? Sí ¿Para allá? Vale 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 Está muy bien ¿Estás en condiciones De conducir una moto? Yo sí No no Ella Sí Vale Si es que tendría que estar peor Soy yo Que me he metido Una meta Ah ¿En qué momento? Que te he dejado solo Menos No he encontrado Quince En un desecho Por que es una meta Pero Que te he dejado Solo Ni 30 segundos Estoy deprimido Pero no tengo Un tipo Me he metido Una meta Sí En plan Bueno Pues bueno Oye Estoy yendo Haciendo 35 ¿No? 33 Pues esperadme Y partimos juntos O ir un poco más lentito Venga Tío No es que esta mierda Me levanta mucho ¿Quieres ir tú con esta Y voy con esa? Vale La verdad es que sí La verdad es que sí Pero eso Se te hizo la pinza No Esto no lo suelto Ni aunque me llamen Es que me di cuenta Muy bien Muy bien La verdad Sí A ver Yo no te voy a engañar Yo El fusil Sí que lo voy a utilizar Para Si sé que hay harana O Yo es que prefiero pipa Porque Sí yo también Si pasa algo Pierdo una pipa Sí Yo tengo como 20 A ver Una vez arrancadas La moto Está bastante bien Sí O sea El problema es el arrancar Que me faltan Dos motos de esas Eh tío Ir los tres De moteros Con motos De calavera Ah Yo pensaba Yo pensaba Que había hecho Porque casi se la pega Si me cago Eh Si es que Es que vamos Es lo que le gusta A una mujer La muerte y la destrucción En una moto Esa es Aunque si ese es el caso No entiendo Como mierda Sigo solo Pero Sí ¿Ves? No porque nos gusta La moto No lo caeré en la moto ¿Qué joder de puta? No hay corporación extra ¿Qué joder de puta? Gracias Gracias La puta Bueno Al menos se está riendo Oye Oye Mi misión se ha cumplido Está preciosa He recibido Estas por todos lados Pero Sobre todo La calavera Qué preciosidad Así en mate Como Las luces Las dejaría un poco Más rojas Y luego Luego lo miro Lo tenemos Lo tenemos 80 de radio No le agastamos Me diré Me gusta Porque cuando Freno un poquito Pego un petardazo Gracias Por ese raideito ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que se hace un petardazo Y estamos Ya, ya, ya Yo por eso Es como No nos vamos a acercar Mucho No me va a ser Buena noche Pues muy bien Muy bien La verdad O sea Aquí un poco De roleplayación ¿Y dónde se supone Que está yendo? Es que aquí no sabía Por dónde tirar Es que está pillando Como el camino Más largo posible ¿Verdad? De estos dos No tengo Espérate Que tengo un regalo Espérate 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 Un segundo ¿Alguien me puede Alumbrar? Que no sé De qué color Es este Ya Ya no Pero que Para la foto Gilipollas Tienes luces rojas Tienes luces rojas ¿Y qué? Que la hago yo Que era más sangriento ¿Te va otro? Vale, perfecto Ok Ya he hecho Mi trabajo De fotografía Vámonos Es que la luna Por la noche Es súper bonita Tío Entiéndelo Muy bien Muy bien Muy bien La verdad ¿Y vosotros qué tal? No me jodas Este no sé Si lo tengo Este no sé Si lo tengo ¿Te suena de algo este? ¿Este no es el que Se quedó tirado ya? A ver ¿Puede poner las largas Porfis? Ah, pues Mira Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Que esto seguro Que tiene precio Vámonos No tiene No tiene De nada Me lo voy a guardar No le voy a guardar